En el trabajo de los que están muchos, vivimos en el fruto aún durante mucho tiempo, hemos visto fruto y como he dicho, yo he sido un fruto de este ministerio. Y este ministerio enseña a niños a liderizar también, a comprometerse con la obra, también a trabajar para el Señor. Y creo que la semillita, como decía la pastora, la semilla que tenemos aquí, ellos van a ser mejores que nosotros. Eso yo lo creo que van a ser mejores, mejores de ellos, mejor de todo. Y ellos van a atreverse a muchas cosas que nosotros no nos atrevemos, pero lo van a ser. Hay muchos que no están aquí sentados. Y a través de todo este tiempo, algunos han asistido, pero hay algo, hay algo, es una entrevista final. Sé que algunos líderes, algunos guías, esa entrevista la hicieron en la noche. Mi hermana Clarisa pidió cuadernos. Le hemos dicho, un cuaderno para hijos. Para una entrevista final, usted tiene que tener el cuaderno complejito. Porque la entrevista, para los papás, la entrevista se hace a través de lo que ellos habían hecho.